Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 183 del manga de Kimetsu no Yaiba y que les puedo decir esta batalla se está poniendo cada vez más interesante pero al parecer estamos llegando a la conclusión y aún no puedo predecir cómo es que eso terminará se animarán a hacer un final trágico habrá un buen final yo creo que muertes es seguro que habrá pero ya las iremos analizando poco a poco antes de comenzar como siempre recuerden que si quieren ropa de Kimetsu no Yaiba y otros animes en la descripción y en el comentario fijado va a haber un link para comprar esta ropa con grandes descuentos y a un super precio pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y este capítulo 183 es llamado contraataque en la primera página del manga podemos observar a varios personajes que ya tenía un tiempo que no aparecían y de hecho algunos ya estaban confusos pero vemos el regreso del dios Inosuke así es al parecer está con toda la actitud a la otra tuertita Kanao que pues al parecer todavía tiene ganas de pelear Zenitsu que ya perdió su estado pro y ahora pues es el mismo gritón que todos conocemos está bastante herido al parecer y Murata Got hace nuevamente su aparición esperemos ver cómo se enfrenta contra Musan teniendo una de las peleas más tremendas eso realmente me gustaría pero bueno este cuarteto al parecer va a llegar a la batalla final eso es algo que he estado esperando y como les dije Inosuke tiene mucho que dar todavía creo que es el que está en más plenitud al momento o al menos eso es lo que yo creo pero bueno ya veremos qué es lo que sucede y como recordaremos en el episodio anterior había comenzado la batalla directa contra Musan después de la aparición de la pilar del amor y el pilar de la serpiente para reforzar a Tanjiro y Tomioka después de la enorme estrategia de Yushiro que realmente me sorprendió y se llevó las palmas del capítulo pasado aunque en este no se quedó atrás pero por lo que podemos ver la fortaleza sigue moviéndose debido a que tanto Musan como Yushiro están peleando por el control de la misma vemos como mi waifu la pilar del amor dice que la presión es tan intensa que piensa que va a colapsar pero que tiene que atacar de igual manera porque Musan está delante de ella después vemos una escena de Musan con los ojos blancos que si realmente lo vuelve muy intimidante se ve genial Musan y podemos ver que la pilar del amor dice que está muy asustada y que Musan es más terrorífico que cualquier otro demonio que haya visto antes pero que si no se mueve se quedará atrás aunque es tan terrorífico que no puede ni siquiera hablar bien se pregunta que cuando llegará Himejima y yo también me lo estoy preguntando espero que llegue pronto yo creo que tarde o temprano va a llegar él con Sanemi van a hacer su entrada épica en un gran momento o al menos eso es lo que espero y además también explica la situación con Yushiro y cómo fue que él planeó la estrategia para engañar a Musan y hacerle creer que los pilares estaban muertos vemos que Yushiro después de la muerte de Tamayo en el momento que parecía perder el control en realidad se enfocó directamente en la venganza y no de una manera descontrolada sino que pensó la forma en que él podría ser más útil y la forma en que él podría contribuir para derrotar a Musan y realmente lo hizo increíble vemos cómo se encontró con la pilar del amor y es con ella que hizo el plan para tratar de confundir y engañar a la luna superior ya que los dos pilares iban a actuar como señuelo y Yushiro iba a atacarla directamente para lograr entrar en su mente y controlarla a lo que la pilar del amor se ve realmente sorprendida porque tiene esas habilidades hasta ese momento la fortaleza sigue moviéndose debido a la lucha mental que está ocurriendo entre Musan y Yushiro por el control de la fortaleza en ese momento piensan que deben de atacar a Musan para que sea más complicado para él y tenga que luchar desde dos bandos desde el bando mental y desde el bando físico vemos como a todos se les dificulta la movilidad debido a que la fortaleza está fuera de control vemos que tanjiro está realmente pasándola muy mal y sigue pensando que no debe alejarse de Musan y que no se separe de sus compañeros vemos que Musan trata de acceder a la mente de Nakime y se da cuenta de que existe alguien más ahí y algo sorprendente es que alaba a la calle de Tamayo y dice que es increíble que Musan le diga eso a Yushiro es que realmente es un demonio de temer y es ahí cuando vemos a otro personaje que ahorita hablaremos de él porque se ha ganado mi respeto pero bueno ya llegaremos vemos como Musan logra hacer contacto con Nakime y con su poderosa dominación y control empieza a absorber las células de Yushiro y este es un duelo realmente tremendo y es aquí donde viene una escena que realmente se lleva las palmas vemos a otro cazador de demonios sabe que realmente no tiene oportunidad para ayudar pero le dice a Yushiro que lo ayudará y que si quiere puede comérselo con tal de derrotar a Musan a lo que Yushiro simplemente le dice que cierre la boca pero realmente este tipo se ha llevado todo mi respeto y creo que simboliza la esencia de los cazadores de demonios los cuales están dispuestos a sacrificar todo con tal de lograr su objetivo y realmente tipo desconocido número uno te has ganado mi respeto vemos como tanto Tomioka y el pilar de las serpientes finalmente logran acercarse a Musan para darle un ataque directo y así darle un poco de libertad a Yushiro Musan tiene que defenderse ante los ataques de estos dos pilares y menciona que son un completo fastidio a lo que Musan al momento de huir y ver que no podrá seguir con la pelea por el control de nakime decide exterminarla en cierto momento Yushiro logra el control pero la cabeza de nakime se revienta y es ahí donde Yushiro dice que la fortaleza se va a derrumbar Yushiro menciona que aún queda tiempo antes de que sus células mueran por completo y que puede llevar a Musan y al resto al exterior un detalle una situación bastante admirable de parte de Yushiro que va a lograr su objetivo hasta el final después continuamos con la batalla directa contra Musan vemos como Tanjiro no puede lograr nada aún y en el momento que Tanjiro cae en el suelo donde están todos los cazadores de demonios masacrados y Tanjiro se da cuenta de como todos sus compañeros habían sido destrozados siendo algo realmente tremendo todos los ahí presentes siguen tratando de enfrentar a Musan pero vemos como Musan detecta que a quien puede atacar directamente es a la pilar del amor y decide elegirla como su primer objetivo lanzando esos ataques con un enorme alcance vemos que Tanjiro también intenta esquivarlo pero no lo logra y es herido nuevamente la verdad es que Tanjiro está excedido en sus capacidades la pelea contra Musan le queda demasiado grande hasta este momento el pilar de la serpiente se da cuenta que la fortaleza se vendrá abajo y dice que si no salen todos morirán excepto Musan pero Musan aprovecha ese momento para atacar a la pilar del amor queriendo eliminar a una de las pilares pero antes de lograrlo aparece su guardián salvador el pilar de la serpiente así es apareció en el momento indicado y también vemos que Tanjiro aprovecha la oportunidad para lanzarle una espada de uno de sus compañeros cazademonios atravesando la cabeza de Musan causando que Musan se enfurezca de una manera tremenda ya que hasta el momento no había sido tocado pero al fin sucedió para terminar con la fortaleza derrumbada y decirnos que la pelea se llevará a cabo afuera y bueno aquí es donde se va a desarrollar ya la pelea final la verdad es que estamos muy cerca de la derrota de Musan o al menos eso es lo que yo creo aunque Musan se vea acorralado por el momento yo creo que todavía falta mucho yo pienso que sí o sí se van a encontrar con Nezuko es probable una de mis teorías es que en este momento cuando destruyeron la fortaleza se van a percatar de que se encuentran muy cerca de donde está Nezuko ya que siento que Nezuko va a ser un personaje vital para la pelea final contra Musan otra situación que yo creo que debe ocurrir es que aparezca esta quinta luna superior que aún ha faltado ya que nos mostraron a las nuevas lunas superiores pero aún falta una por mostrar hay dos teorías aquí que Musan ya haya elegido a alguien y sea quien haya ayudado a localizar a Nezuko o número dos una teoría que también me está llamando bastante la atención es que Musan intente convertir a uno de los cazadores de demonios actuales en demonio sería bastante interesante ver qué es lo que sucede si Musan intenta convertir a uno de los cazadores actuales en demonios la verdad es que yo propongo a Iguro como uno de los que se podrían convertir en demonio bueno esa es una de mis teorías muchos dicen que Tomioka también podría ser una posibilidad lo cual se volvería realmente brutal pero yo sí siento que Musan necesita apoyo en este momento se va a unir la antigua generación con la nueva y creo que ahora sí son muchísimos personajes contra Musan yo creí que en aquí me iba a dar un poco más de batalla que iba a soportar a Musan un poco pero Musan decide exterminarla y creo que esto ha sido uno de los errores más graves de Musan el no contar con sus aliados como sabemos el masacró a las lunas inferiores que muchos comentan que en este momento habrían sido por lo menos de una pequeña utilidad pero bueno no lo hizo y ahora decide exterminar a Nakime yo creo que estos errores de Musan son los que al final van a terminar decidiendo su derrota pero bueno la batalla final se acerca estamos muy cerca de ver cómo concluye esto si tendremos un final trágico o un final feliz de hecho me gustaría analizar un poco los finales posibles pero eso tal vez lo haga en un vídeo posterior y bueno el manga estuvo bastante interesante aunque se me hizo demasiado corto debo admitir las peleas estuvieron interesantes yushiro se lució en este capítulo el cazador de demonios desconocidos se ha ganado mi respeto y bueno esto ha sido todo por la review de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós